Ella se marchó no sé a dónde Se fue y no me dijo su nombre Me pregunto señores si usted vio pasar Una morena con el cuerpo espectacular Ella fue mi mujer y yo su hombre Se fue pero me dejó su olor Dile que no le guardo rencor Me pregunto señores si usted vio pasar Una morena con belleza fenomenal Dile que me muero de dolor Mil besos, tu mirada, mucho sexo Una cama, dos almohadas Una noche apasionada Y tú no sientes nada, nada Toco mucho a las caricias que se quedan en nada Y yo la hice mía toda la madrugada Lo que del recuerdo de cuando me besaba De las noches de sexo, de sábanas mojadas Yo no sé qué fue lo que pasó Que buscando te sigo, tengo la luna de testigo Que todavía sueño conmigo Yo no sé qué fue lo que pasó Que buscando te sigo, tengo la luna de testigo Que todavía sueño conmigo Mil besos, tu mirada, mucho sexo Una cama, una cama, una cama, una noche apasionada Y tú no sientes nada, nada Ella se marchó, no sé a dónde Ella se marchó, no sé a dónde Se fue y no me dijo su nombre Le pregunto señores, si usted vio pasar Dile, dile que me muero de dolor Mil besos, tu mirada, mucho sexo Una cama, dos almohadas Una noche apasionada Y tú no sientes nada, nada Tú eres Mi Rosa Negra Musicólogo Menes Los de Mixtape Los de la NASA Benny Benny Que lo Hay pauta Aperta Aperta M Aperta Dimensi Aperta a pertenecer Es G Boo Quana ua